Tras emitir su sufragio en Rosario, el candidato a la vicepresidencia de Argentina de Unión por la Patria, Agustín Rossi, pidió respetar la decisión del pueblo argentino. Que sea un día bueno para la democracia argentina, en primer lugar. Que los comicios transcurran sin ningún tipo de inconveniente y después habrá el soberano. Así que cuando el pueblo decide hay que tomarlo con serenidad, con tranquilidad y aceptar la decisión que tome el conjunto de la sociedad. En sus declaraciones a los medios del jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández, también se refirió a la nula participación del presidente en la campaña electoral. No participó en las últimas semanas, no participó en la campaña. Lo dijo claramente el presidente cuando tomó la decisión de no presentarse a la reelección. Dijo que su esfuerzo y su dedicación iba a estar fundamentalmente en la gestión y eso fue lo que hizo. El aspirante a vicepresidente se mostró conforme con la campaña que ha desarrollado la coalición oficialista y expresó su confianza en un buen resultado.